En las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso ante la Duma Estatal y el Consejo de la Federación que a nuestro entender es clave, al menos así lo planteamos hace muy poquito en Telesur para poder analizar no solamente la situación económica de la cual hace gala en medio de una guerra y con sanciones el presidente de la Federación, sino también el tema de los armamentos en profundidad. En principio recordó Putin que no fue Rusia quien empezó la guerra. Ahora, recuerda que hubo un golpe de Estado en el año 2014, había un presidente electo por el 52% de los votos bueno, es decir, hubo una provocación, hubo un despliegue de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre el borde de la Federación, una provocación y ataques continuos contra los pobladores prorrusos que se encuentran en el Donbass. Y esto generó el proceso que se está desplegando por estos momentos. Frente a las sanciones, explicó Vladimir Putin, Rusia no ha menoscabado su nivel de vida, su inversión interna, su desarrollo económico. Y a partir de allí señala, con la experiencia que tuvieron ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Occidente y básicamente los Estados Unidos, intentan llevar a una carrera armamentística a Rusia para desgastarla, sofocarla económicamente. Pero hemos aprendido y no lo vamos a aceptar. Me parece que en el trasfondo del discurso de Putin aparece allí la duda porque no lo van a aceptar si la Federación Rusa logra manejar los presupuestos de modo equilibrado. Es cierto, es la principal potencia europea, chau Alemania, quedó segundo en el ranking y va cayendo. Es cierto, el acuerdo con China es muy importante y es muy cierto que los BRICS y la OPEP le brindan una espalda a la Federación que le facilita la pronunciación de un discurso de esta naturaleza. Sin embargo, como no todos son logros en la multipolaridad, aunque esto que acabamos de hablar es indudablemente un logro, sino que muchas son dificultades a resolver, es preciso tomar el discurso, analizarlo, diseccionarlo y entender que el desafío va a ser muy grande, porque usted lo comprende enseguida, ¿no? Vos podés no proponerte ingresar a la carrera armamentística, pero el otro sí, y sigue adelante y te puede superar, aun cuando estés sólido en la argamasa político-social y económica de tu nación. ¿Por qué digo? Porque mientras decía esto, Putin explicaba, comunicaba, algo que han venido haciendo en modo hormiga, de pasito, las fuerzas de defensa de ese país. Que hay fuerzas nucleares estratégicas que se encuentran en estado de plena disposición para su uso garantizado. La palabra garantizado para las fuerzas nucleares puede ser considerada irónica, ¿no es cierto? Dijo claramente que Rusia no piensa usarlas, dijo claramente que mucho menos en el espacio, como se está diciendo, porque, y esto es otro elemento colateral que vale la pena tomar en cuenta, se dan cuenta ustedes que Estados Unidos ha vuelto aquella idea de Reagan de la guerra de las galaxias. ¿Recuerda usted la guerra de las galaxias? Cuando intentaron instrumentar un sistema misilístico transterrestre. Bueno, ahora volvieron por eso, pero para justificar una eventual acción de esa naturaleza, dicen que Rusia lo quiere hacer, Rusia dice que no lo queremos hacer. Pero Putin presentó, y estuvimos averiguando cómo funciona y cómo son, el sistema hipersónico Kinsal, que ya está puesto en servicio contra objetivos especialmente importantes, voluminosos en el frente. Junto a ellos han presentado, en sociedad, los misiles hipersónicos Tzircon, que desde el mar participan en las operaciones militares sobre distintos territorios, acuáticos, aéreos y marítimos y terrestres. Putin además señaló que los bloques intercontinentales hipersónicos de alcance intercontinental, avant-garde, y los sistemas láser, Peresvet, el sistema láser es modernísimo, da mucha impresión la vista del producto realizado de color blanco, también se encuentran ya en servicio de combate. y recalcó que se ultiman las pruebas del misil de crucero de alcance ilimitado, Vurevetsnik, es decir, puede llegar a donde quieran, y del vehículo submarino no tripulado Poseidón. Asimismo, el jefe de estado ruso indicó que los primeros misiles basilísticos pesados, Sarmat, fabricados en serie, ya están en manos de las tropas rusas que están dando batalla en Ucrania. Las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas, de su país, se han multiplicado significativamente. Nuestras unidades están firmemente en posesión de la iniciativa, avanzan con confianza en varias de las operaciones, liberando cada vez más territorio. En la operación de desnazificación sobre Kiev, como usted sabe, provocada por la OTAN, como señalábamos, y afrontada de este modo por Rusia. ¿A dónde va la observación que quiero hacer? Como verán, le va a ser difícil a Rusia no aceptar la carrera armamentística del belicismo atlantista, porque si no se pone en carrera, es muy difícil seguir adelante con semejantes volúmenes de armamentos. Porque por el otro lado, si nos empezamos a contar, por supuesto que nadie tiene tanto que envidiar, ya que los arsenales de las naciones occidentales son realmente voluminosos. Vamos a ver cómo se las arregla Eurasia, cómo se las arregla la multipolaridad en definitiva, para poder desarrollar una, y esto ha sido tantas veces dicho que claro, ¿quién lo cree? Una lucha por la paz, para garantizar la paz y evitar la conflagración nuclear. En las últimas horas se volvió a hablar bastante de Tercera Guerra. Hacía rato que no volvía a integrar el núcleo informativo, y en esta ocasión se habló bastante, tomando en cuenta las amenazas norteamericanas continuas y la presencia estadounidense en zonas que no le corresponden, porque estamos hablando, ¿no?, del borde euroasiático y de Medio Oriente. ¿Qué hace Estados Unidos ahí? Bien. Y la respuesta que acaba de dar ante la Duma el presidente ruso. Es probable que debido al desarrollo del Producto Bruto Interno de las naciones euroasiáticas, este despliegue tenga una capacidad disuasoria esencial. Pero claro, ¿cómo disuadir al que tiene sólo una única opción de avance? Es decir, la OTAN solamente tiene como posibilidad de avance la acumulación en el agujero negro de las finanzas y la elaboración y utilización de armamentos, la generación de guerras. Como no se propone otra cosa, como cree que la elaboración de bienes de producción y consumo que ha caracterizado al capitalismo ya no sirve, ya no es parte del capitalismo, aún cuando utilicen la misma palabra para referirse a dos modelos que por momentos son absolutamente contrastantes, es muy difícil observar cómo la puerta del futuro puede abrirse sin que surjan llamas de su detrás. Ha dado un discurso Putin para estudiar, por eso lo estamos recomendando especialmente. No quiere la guerra, pero se prepara para la misma. Aquella vieja frase de el hombre precavido duerme con un revólver bajo la almohada. Eso es lo que está haciendo Rusia y tal vez, y ahí me animo en interpretaciones que seguramente carecen de sustento económico pero tienen algún rasgo psicológico-cultural, si fuera otra nación multipolar la que dice eso, uno apostaría a que va a controlar su impulso bélico. Pero Rusia tiene un temperamento al cual mejor no provocarlo. Ratificó en su discurso que las informaciones acerca de que Moscú planea desplegar armas nucleares en el espacio son infundadas. Yo creo que con la compañía china, su paciencia, con la increíble, increíble paciencia, serenidad con la cual Irán está afrontando el desastre israelí-norteamericano en el Medio Oriente, creo que Rusia está bien entornado. Tiene amigos que le dan buenos consejos, que no le dicen, dale, salgamos a romper todo esta noche y que se pudra. Son amigos que le dicen, tenemos el futuro en nuestras manos, no lo rompamos. Esa es la expectativa, la esperanza, pero no va a ser fácil. Gabriel Fernández, La Señal Medios.